Bueno, tenemos en línea a Ricardo Sanzone, fue trabajador del metro, es ex inspector de estaciones del metro de Caracas. Le damos la bienvenida a Beneprés. Gracias, muy amable por el contacto. Bueno, lo que pasó con el descarrilamiento de este tren, aparentemente ocho personas heridas, una muy fuerte, aparentemente una fractura en la cadera. Esto no es algo que ocurrió fortuito, esto es algo de lo que los trabajadores del metro vienen hablando, que puede ocurrir, que viene ocurriendo, pero que no había sido de esta magnitud. Cuéntenos usted en qué condiciones debemos saber los caraqueños que se encuentran en el metro de Caracas. Bueno, básicamente esto es consecuencia del abandono de una gerencia técnica y el adoptar una gerencia de corte político. El abandono de una gerencia técnica tiene que ver con el abandono de todo el complejo técnico y tecnológico que está detrás de los trenes del metro de Caracas, en realidad de toda la empresa. Porque aunque pareciera muy simple esto de mover los trenes, hay un gran equipo que está por detrás trabajando día y noche. Y cuando estos trabajadores están mal pagados, no hay un buen clima laboral, cuando se abandonan los programas de mantenimiento, cuando se abandona la buena relación con los proveedores, y casi todos los proveedores son extranjeros, y no se cancelan las deudas, que hace una mala gestión del mantenimiento, tanto de estaciones como de los trenes, pues usted tiene como consecuencia el abandono y el deterioro que vemos a diario. Ahora, se habla también de cómo se encuentran los vagones del metro de Caracas. Hay unos trenes nuevos allí, o relativamente nuevos, tienen muy pocos años de servicio. ¿Esto también es consecuencia de la política? ¿O esta es consecuencia de que el trabajador del metro de Caracas, tal vez desmotivado por lo que usted está diciendo, bueno, no está haciendo lo que debe hacer, o simplemente ya no hay el personal en número adecuado para el mantenimiento? Los trenes delineados no son trenes españoles de la compañía CAF. Estos trenes vinieron a Venezuela como respuesta a la firma de un contrato con un consorcio temporal de empresa para Metro de Caracas, donde se iba a hacer no solo la adquisición de estos nuevos trenes, sino también actualizar el kilógeno automático, actualizar las estaciones eléctricas y actualizar también la vía férrea. Este contrato fue muy mal manejado. Todo este proceso de transferencia de tecnología, de cambio de tecnología, fue muy mal gerenciado. El contrato en sí tenía un grave error, dos graves errores. El primero era que no consiguió la importación de un primer lote de repuestos y la otra grave es que no se entendió, no se hizo una comparación técnica porque al cambiar la tecnología tienes tú que hacer un cambio también en los patrones de adquisición de repuestos, tienes que hacer un cambio de patrón en las rutinas de mantenimiento de los trenes porque ahora son trenes de otra marca, tienen otras especificaciones, tienen otra filosofía de diseño. Entonces, esta mala gestión del contrato lo que hizo fue dejar en la orfandada estos trenes y evidentemente las consecuencias se están viendo ahorita. Trenes que llegaron entre el año 2008 y el 2011 y ya la flota está muy, muy disminuida. Disponibilidad habrá del 20% de la flota. Y esto es verdaderamente grave porque cuando se hace un buen mantenimiento los trenes pueden durar todo su ciclo de vida. Los Alston originales de Metro de Caracas están entre los 35, 40 años y usted lo ve que están robando allí y están robando a duras penas porque ya hoy en día no tienen mantenimiento. Pero roban porque, siendo tan viejos, porque tuvieron unos buenos años de mantenimiento, unos buenos años de darle la atención necesaria. La diáspora que está sufriendo el país viéndose la manera de obra calificada también ha alcanzado a Metro y eso significa muchas plazas que están vacantes. Ahora, ¿cuántos trabajadores había en el Metro y cuántos todavía trabajan en el Metro de Caracas? En un momento, el año pasado, se habló de una desbandada de trabajadores del Metro de Caracas que se habían ido del sistema. En la actualidad, ¿cuántos trabajadores cuenta el Metro de Caracas? La nómina está alrededor de los 6.500 trabajadores. La mayoría de los que se han ido son de la parte de operación y mantenimiento. Le queda prácticamente que solo la parte administrativa. Y muchas de las áreas administrativas no están haciendo nada, en el sentido de que construcciones o equipamiento o planificación de sistemas son unidades que hoy en día no tienen nada que hacer. Es que están paradas las construcciones de las nuevas estaciones, de terminar la línea 4 hasta Parque del Este 2 no se ha seguido avanzando. Se inauguró media estación en Bellomonte. Entonces, todo este proceso de terminar la construcción de las líneas está parado y eso significa que esas unidades administrativas también están paradas. Ahora, uno se pregunta, en estas mismas condiciones que está el Metro de Caracas, también está el Metro Cable, por ejemplo, de San Agustín y el de Mariche, que son, digamos, uno lo ve inclusive, no sé si igual o más peligroso que las condiciones en que se encuentra el subterráneo. Bueno, fíjese usted que usted ha tocado un buen punto. El Metro Cable de San Agustín, por ejemplo, tiene dos estaciones cerradas y ha sido tal la desidia que así como se cerraron las estaciones, dejaron las cabinas suspendidas, ni siquiera las recogieron y las guardaron en las estaciones donde está el área de estacionamiento de esas cabinas, el área de acopio de esas cabinas. Y entonces usted ve cómo el Metro Cable de San Agustín, entonces lo único que tiene es dos de cuatro estaciones funcionando. Las otras dos no están funcionando y es precisamente por falta de repuesto. Entonces sacrificaron el Metro Cable de San Agustín y le han dejado a la gente nada más que dos estaciones de cuatro. Eso le indica a usted las carencias que hay allí, no solo de repuesto y servicios, sino de entrenamiento, el mantenimiento de los sistemas y evidentemente la falta de repuesto. ¿Y el de Mariche está en igual condiciones? No le escuché, disculpe. ¿El de Mariche está en igual condiciones? El de Mariche está funcionando, gracias a Dios, a Pacito, pero está funcionando.